Hola amigos, bienvenidos a una receta nueva del blog Keffin del Caldo. Hoy vamos ya con la repera, y además que voy a estar acompañado por primera vez, alguien va a cocinar conmigo, y además dos, una pareja, y una pareja de chico y chica, bueno de chicos chica, una pareja femenina y masculina, que he conocido esta mañana y nos he invitado a casa a venir, pero me ha costado un poquito convencerlos, también porque me pedían un poco, pero nada, y se quieren enamorados como los que más, porque es muy importante el amor. Os voy a presentar, un macho y una hembra, y mirad, y se quiere, mirad como se ve, mira como venían, todos están más vivas que nada, viva la vida, mirad que cosa más chula, torete, torete, míralo, míralo, se parecen ahí, el combate de juego de tronos, míralos, por estos que lástima les estoy empezando a coger cariño, pero, mira, mira como, tú que, habla, ahora lo va a hablar mi amiga, toma, diga algo tú, caldereta y langosta, pa' fliparlo hoy, eh, así que mucho alerta con todo lo que vamos a hacer, que vamos a tener un mega espectáculo, así que vayad flipar, que estamos a punto de que sea de San Juan, y ahora sí, ahora va de bo, caldereta y langosta, finchana. Muy bien, pues vamos a empezar, ahora lo que vamos a hacer de José Tomás, aquí tenemos el estoque, y vamos primero, ya os he dicho que era un macho y una hembra, como veis, todavía siguen vivos, y, eh, nada, vamos a empezar por este primero. ¿Cómo se corta una langosta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es eliminar una parte de las antenas, o bueno, primero lo que vamos a hacer, antes de las antenas, vamos a cortar, colocamos aquí y separamos con un cuchillo muy afilado, bien, ahí, vemos ya como ya, a ver, así, cortamos un cuchillo muy afilado, así, cortamos un cuchillo muy afilado, así, cortamos una parte de las antenas, y separamos, como veis, hay que dar mucho cuidado ahora, porque ahora están bravas todavía, esto es lo que hay por dentro, no hay que tirar nada del líquido que hay aquí, así que, para evitar que, vamos a poner, la cabeza vamos a poner aquí de momento así, evitamos que no se pierda nada. El cuerpo lo separamos también, y ahora vamos con la otra, cogemos, ya le queda poca vida a esta, la misma operación, justamente por debajo del, creo que lo veis ahí bien, esto lo acerco un poquito más, justo por debajo de la cabeza, ahí, cortamos, y esta es la hembra porque, aquí veis el maravilloso coral que tiene, que esto lo vamos a ampliar para la picada, lo reservamos también, aquí también, aquí también tenemos la coral, y esto lo reservamos, vamos a cortar ahora, aprovechando, así, con tres, con tres cortes, la cabeza, vamos a cortar ahora. Y vamos, 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 a caer, con tres cortes, vamos a cortar, vamos, 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 vamos Vamos por el medio Vamos a reservar esto para la picada No vamos a tirar lógicamente absolutamente nada a la langosta Esto se nos queda para la picada Bien, ya está la tigre yendo, vamos a bajar un poquito de fuego Lo ponemos a las 7 y... Venimos absolutamente... La gelatina y todo que tiene la langosta Lo salveamos ahora Así Vamos volviendo Lo salve bien Porque es lo salvemos Con un hueón uso Con la picada En turno sogar un hueco Coincidado Muy bien, va a parecer una obviedad lo que os voy a comentar, pero lo que vamos a poner lógicamente para este plato es todo productos de muy alta calidad. Para eso el tomate, no voy a emplear un tomate tirudado de bote, no, voy a coger el mejor tomate que tengo en la nevera, que es este, y es el que voy a emplear para cocinar. También las cebollas, estas cebollas son del huerto del cole, es decir, el huerto del del huerto del CEIP Urbanización, que tenían un huerto y yo les quité dos cebollas para cocinar, es decir, buenísimo. Y esto es lo que vamos a poner, y vamos a poner cebolla, vamos a poner porros y vamos a poner tomate, también después un poquito de pulpa de ñora, que se lo voy a añadir yo, y nada, pues vamos a ello, todo esto lo vamos a picar muy muy fino para hacerle sofrito, hasta ahora mismo. Bueno, pues bien, vamos con las verduras, lo primero que hemos hecho ha sido con el mismo aceite, sin añadir nada, es, vamos a volver a ahogar y a pochar la cebolla. Pues bien, ya han pasado 15 minutos, ahora lo que he hecho ha sido triturar el tomate que os lo había enseñado antes, y lo introduzco en la cazuela. Guau, como huele esto, de verdad, es una maravilla, le pongo un poquito más de sal, y volvemos 15 minutos más. Y ahora sí, mientras nosotros vamos a preparar la picada, que ahora mismo os enseñaré como la hago. Hasta ahora mismo. Pues bien, ahora vamos con la picada. Para la picada tenemos, lo voy a presentar todo, tenemos la almendra, que hemos tostado ahora, que hemos frito, perdón, dos rodajas de pan frito, también frito ahora mismo, seis dientes de ajos, le echamos la sal ahora, bastante sal, perejil picado, galleta kelly picada, ahí le ponemos, y por último, el colar y las huevas, todo lo que tenía la langosta. Y ahora vamos a machacar. Y ya tenemos la picada. Hasta ahora mismo. Pues bien, ya tenemos aquí la picada hecha. Y ya, reservamos. Pues bien, ahora es el momento de ponerle las dos cucharadas de pulpa de ñora. El fuego ya lo ha apagado, es decir, que se va a hacer con este calor residual. A ver, como huele. Como veis, el tomate también ha reducido bastante. Ahora lo que vamos a hacer con todo esto, va a ser pasarlo por la turmix, pasarlo por la batidora. Y nada, yo leo aquí, ahora vamos a pasarlo por la batidora y ahora volvemos con todo. Hasta ahora mismo. Pues bien, os lo voy a enseñar. Yo no he preparado la turmix, he preparado la termomix para triturar todo esto. He triturado también la picada. He puesto la picada y he puesto todo el sofritico que tenemos dentro y esto es lo que nos queda. Así que ahora le damos potencia al fuego. Vamos a ponerlo a 7, 9 como estaba antes y le añadimos todo esto. Ahora es el momento de añadirle la langosta. Añadimos la langosta. Vamos, como os he dicho antes, no se tiene que dar absolutamente nada. Todo vale. Cualquier gota vale aquí. Vamos. Ya le vamos a poner también un poco de agua. Alrededor de unas... Digamos que... Vamos a ser cuatro personas para comerlo. Pues... Un litro aproximadamente de agua. ¿Qué más? Volvemos a mover. Ya se hace lo que viene siendo como si fuera una crema. Pues bien, vamos a tenerla cocinando ahora. Por alrededor de unos 40 minutos, 45 minutos. Para que vaya soltado todo el sabor, todo el jugo. Lo tenemos a 7, 9. Vamos a bajarlo un poco. Y lo vamos a poner a 6, 9. Pues nada amigos, hasta ahora mismo. Y esto ya está hecho. Hasta ahora. Muy bien. Pues ya han pasado casi 40 minutos. Lo voy a dejar una hora, como os había dicho. Y así. Está el fuego. Lo he bajado también a 4, 9. Y ahora, qué mejor momento, oyendo a Rahman Linov, además, de poner un poco de perejil picado. Llinamos. Y esto ya tiene pintaza, ¿eh? Vamos a dejarlo abierto y 15 minutitos más. Ya está listo. Está lo mismo. Pues bien, ya está la caldereta hecha. Ahora vamos a emplatar. Y para emplatar, lo que hacemos es colgamos. Vamos a colocar media cabeza. Media cabeza langosta. Qué fuerte, la langosta, ¿eh? Le ponemos un cuerpo también. Y ahora, colocamos un poco de... Ponemos unos panecillos. Para acompañar. Y aquí tenéis. Una caldereta langosta. Pa' fliparlo. Aquí. Vale. Y ahora pa' adentro. Hasta lo mismo.